Nos encontramos en Habanares, Guadalajara, para retroceder en el tiempo hasta el año 1938. Estamos aquí para recrear uno de los episodios de la ofensiva del Alto Tajuña durante la Guerra Civil Española. Conferencias, proyección de cortometrajes y, por supuesto, la significación de una batalla. Esto y mucho más en las segundas jornadas de la Batalla Olvidada. Para este primer capítulo de Tropa Guripa nos hemos desplazado hasta Habanares. Estamos en un campo de batalla real de la Guerra Civil Española. En estas tierras vivieron y malvivieron unidades de ambos bandos. Y, por supuesto, también su población, que ahora, gracias a la iniciativa de la Asociación de los Espacios Históricos de Habanares, están poniendo en valor y promocionando su patrimonio arqueológico. Aparte de todo esto, ¡qué pueblecito más acogedor! Habanares conserva el encanto de un pueblo manchego de época. Con un censo de apenas un centenar de habitantes, estos días se verá arrollado por una horda de recreadores. Pero antes de nada tenemos que informarnos de qué va esto. Mira, disculpa, camarada. ¿Tú sabes dónde puedo hablar con alguien que me hable de todo eso? Con el capitán. ¿Capitán? ¿Dónde está? En el puente. Pues si venimos de ahí. Bueno, pues gracias. Vamos al puente. Buenos días, mi capitán. Buenos días, Cabo. ¿No interrumpo? No, estaba observando el terreno de operaciones para hacerme una idea de la batalla de mañana. ¿Qué desea? Ah, ¿estás preparándola? Sí, bueno, ya está más o menos preparada, pero siempre conviene un último reconocimiento de campo. A mí me gusta venir a ver el sitio antes de traer aquí a la gente a las cabechinas. Porque yo lo que quiero saber es, el proyecto este de la batalla olvidada, ¿cómo nace? Porque estas ya son las segundas jornadas. Son las segundas, sí. ¿Y cómo nació? Pues un poco por casualidad coincidió que el CSIC estaba llevando a cabo una serie de campañas de prospección arqueológica. Nos llamaron a un grupo de recreación a Frente de Madrid para que ambientáramos las excavaciones, ¿no? Gusto. Y fue un éxito porque la gente está acostumbrada a ver, bueno, por los parapetos, los sitios, las piedras, los tal. Y lo que nos está acostumbrada es a ver la gente ataviada pues como estaban los combatientes, ¿no? De entonces. Y bueno, pues fue surgiendo y bueno, ¿y por qué no montamos un evento que de alguna forma nos implica a todos y venga la gente, hacemos una recreación? Al poner en marcha la investigación de archivo, pues descubrimos que había habido aquí una ofensiva republicana que había quedado muy eclipsada en la historia general del conflicto y que a través de este proyecto pues se quiere poner en valor histórico y al mismo tiempo restaurar el patrimonio y crear recursos culturales para el pueblo. Entonces mañana aquí vamos a ver un buen fregado, ¿no? Sí, mañana aquí esto, yo no me pasaría por aquí a la una menos cuarto porque, bueno, pues puede ser una zona muy batida y va a estar la cosa calentita. Vale, vale. Pero bueno, a cabo, usted estará aquí, usted es cabo de artillería, usted estará aquí, ¿no? Sí, sí, supongo, sí. ¿Cómo que supone? ¿Usted estará aquí? ¿Usted en qué unidad está? Eh, bueno... A ver, cabo. Sí, dígame. ¿Usted? Sí, lo que pasa es que yo me pongo de cabo. ¿Cómo que se pone de cabo? Sí, pero si no cargo sacos, no cargo con nada. Pero bueno, hombre, eso no es así. Vamos a ver, ¿usted es cabo del Ejército Nacional? Sí. Pero usted está convencido de la causa de España, de regenerar la nación... Es que eso es muy bonita, la bombeta. Pero a ver, cabo, todo lo que puede usted aportar a la causa de la verdadera España es que la bombeta de artillería es muy bonita. No sé. ¿Qué puedo hacer entonces? Pues yo creo que por la causa nacional, usted lo mejor que puede hacer es pasarse al enemigo lo antes posible. ¿Usted cree? Estoy convencido. Cuanto más hablo con usted, más convencido estoy. Bueno, si... Estoy a punto de ordenárselo. ¿Sí? Sí, sí, sí. Bueno, pues si hace falta, yo lo que sea. No, haga usted el favor, cabo, por llamarle de alguna forma, de pasarse al enemigo lo antes posible, porque eso es lo mejor que puede hacer para que ganemos la guerra. Vale, vale. Muchas gracias. Hasta luego. Enterados de cómo nace el evento, nos dirigimos al Museo Histórico del Pueblo, donde de un momento a otro dará comienzo la presentación oficial de las jornadas. No será el museo más grande que os podáis encontrar, pero alberga piezas realmente interesantes. Bueno, shhh, ¿qué empieza? Quería poner en contexto lo que viene siendo el frente de guerra en esta zona, en este sector de Habanades. La arqueología tiene una ventaja fundamental, y es que nosotros damos contexto a la información que nos proporcionan los hallazgos. El atractivo arqueológico del pueblo es el castillo, un sistema de trincheras que circunda en el cerro. El Consejo Superior de Investigaciones Científicas, comúnmente conocido como FESIC, ha realizado aquí dos campañas de excavaciones, convirtiéndolo en un recurso cultural y turístico. Parapetos, pozos de tirador, refugios. Y como dato anecdótico, esta cruz, que señala el punto donde fue abatido un oficial del ejército nacional. El cerro del castillo era una posición avanzada... Os cuento este rollo, pero os aseguro que en Boca de Álvaro, arqueólogo de dichas excavaciones, se hace realmente ameno. Subamos al cerro con él y que nos cuente más detalles. Estamos aquí con Álvaro Falquina, arqueólogo, que nos va a explicar un poco por qué Olvidada. ¿Por qué la batalla Olvidada? Podemos hablar de Olvidada precisamente porque tras la batalla de Guadalajara, en la primavera de 1937, toda esta zona quedó un poco relegada y aunque hubo bastante conflicto, como era una posición secundaria, nunca fue una batalla que tuviese especial relevancia, aunque hubo bastantes bajas, pero no tuvo mucha relevancia a nivel estratégico. Entonces quizá por eso se puede hablar de la batalla Olvidada. ¿Y cómo nace este proyecto de excavaciones? Un grupo de arqueólogos historiadores de la Universidad Complutense de Madrid nos empezamos a interesar en el 2008 por el frente de guerra de la ciudad universitaria. Tenemos un blog que todavía se mantiene, que se llama Arqueología de la Guerra Civil Española, aunque se puede buscar como guerra en la universidad, porque originalmente era de la Complutense. Y a través de este blog, gente de la Asociación de los Espacios Históricos de Habanades y del propio ayuntamiento, contactaron un poco con el que es el director del proyecto, Alfredo González Ruibal, y entonces a nosotros nos interesó mucho el lugar. Vimos que tenía bastante potencial, porque era una zona bastante apartada, donde todavía no había venido mucho detectorista, ni mucho furtivo, aunque sí que los hay, pero bueno, todavía se conservaba bastante bien por lo que nos parecía. Y efectivamente, con las dos campañas que hemos llevado a cabo, lo hemos corroborado. Los restos de Habanades son bastante buenos para poder estudiar arqueológicamente la Guerra Civil. Y una cosa que nos gustaría saber desde el punto de vista de un arqueólogo es, ¿qué podemos aportar los recreadores a la divulgación histórica, a la arqueología? Bueno, en la investigación hay un aporte bastante bueno, y es que los recreadores, precisamente, como lo que pretendéis ser lo más fieles posibles a lo que es el equipamiento, el uniforme, el armamento, la munición, tenéis muy buena información concreta sobre tipos de calibres, municiones. Si nos aparece una hebilla, a lo mejor nosotros no lo sabemos, pero vosotros sí sabéis si es de una bolsada y costado, si es de una trincha, etcétera, etcétera. Entonces, a ese nivel de investigación es un apoyo muy bueno. Y a nivel divulgativo, porque de alguna manera permite revivir lo que podría ser ese momento de guerra. Vosotros le dais vida. Y eso es muy interesante de cara a la divulgación, sobre todo porque la gente cuando viene a un frente de guerra no se hace mucha idea de lo que es la violencia de un conflicto bélico. Y en ese caso, de cara a la educación, eso ya lo digo desde mi punto de vista, a la no violencia, es bastante importante porque es una recreación cruda de lo que podía haber sido el conflicto. Y para acabar, ¿crees que haya un tabú con el tema de guerra civil en España? ¿Se puede tratar? Igual en arqueología es más fácil tratar temas igual, no sé, de la época napolónica y no de guerra civil. ¿Hay algún tipo de trabas? Bueno, trabas, bueno, en algunas ocasiones, a veces más de las que nos gustaría, hay trabas políticas, porque efectivamente la guerra civil, por mucho que se diga, sí que sigue de alguna manera suscitando bastante rechazo. Pero en los últimos años, y también quizás de la mano, no digo que exclusivamente, pero sí que hay una parte importante que es de la mano de los trabajos arqueológicos, en conexión con las recreaciones, en conexión con las asociaciones locales, que están haciendo un muy buen trabajo, parece que se está abriendo un poco la cuestión. Parece que se está viendo que es un contexto histórico que tiene mucho que ver con los contextos actuales, con las realidades actuales, económicas, sociales, culturales, etc. Y está empezando a haber una cierta apertura en ese sentido. Y por parte de algunas administraciones está empezando a haber aceptación, y se están empezando a respaldar proyectos de exhumación, de excavación de frente de guerras, de excavación en destacamentos penales. Se está proliferando en la investigación y también en la divulgación. Yo creo que eso es bastante positivo. Muchas gracias, Álvaro. Nada. Y espero que sigamos colaborando arqueología y reconstrucción. Por supuesto. Encantados, además. No sé dónde va toda esta gente. La voy a seguir. Igual reparten algo. Igual me llevo un premio. Vamos a ver. Hola. Sobran manos, ¿no? Me faltan sacos. Espera, te toma. ¿Qué? No, o sea, se te está dando bien. Espera, sigue. ¿Quién ocupa ese sitio? La de Reserva Piles. Y la coloca en el mismo sitio de la máxima. Un cabo trabajando, lo que faltaba por ver. Aquí toda la tropa y yo. Bueno, yo agarro el saco. ¿Algo como qué? Si tengo dos compañías de la elección aquí, ¿qué hace la elección? ¡Avanzar adelante! Toda esa gente de reunión no carga sacos. Otros son oficiales, suboficiales, cabos. Lo que hacen es discutir el plan de mañana para que se todo está hoy y no se pueda improvisar. Hay un guión. Hay un guión previo. Yo voy de cabo, pero me hacen cargar sacos. Yo creo que algo ya ha hecho. Yo creo que si ahora me quedo así, atrás, vuela y no hago más. El rancho de campaña, que no falte. Garbanzos. Ahora toca descansar. En este caso, con la segunda muestra de cortometrajes de recreación. Desde Tropa Guripa quisimos participar, pero claro, aún no estaba listo el capítulo, así que... Vale, vale, me callo. Y no nos movemos del museo porque Ángel ha preparado una conferencia sobre la recreación como recurso cultural. El intentar hacerse una idea de que este aparente carnaval de soldados es un elemento cultural, pues puede ser un poquito discutible. La hora y pico aquí sentados ha sido de lo más enriquecedor. Recomendable para todos los públicos. Podemos remontarlo incluso al periodo de los romanos. Pero tampoco vamos a mostrar la conferencia entera. Así que mejor charlemos con él. Estamos aquí con Ángel, recreador de guerra civil. Esa guerra que tiene tantos tabúes. ¿Qué le podríamos decir a esa gente que pueda vernos con malos ojos? Bueno, primero que es un periodo histórico. Es un periodo histórico igual que podrían ser la Edad Media o los romanos o las guerras napoleónicas. No es tampoco la única guerra civil. Entonces, el estudiar la guerra civil como un periodo histórico lejos de, como decías, de tabúes o lejos de prejuicios, intentando estudiar como un hecho histórico, nos acercamos a entender, a comprender, a generar un juicio crítico. Por ejemplo, antes en la charla ponías como ejemplo el mundo anglosajón y la reconstrucción histórica. Sí. Es un hecho que no tienen miedo a su historia y constantemente están haciendo referencia a ello en libros, en películas y demás. Y de hecho, la reconstrucción en uno de sus componentes como origen surge precisamente en Estados Unidos y en Inglaterra recreando sus guerras civiles, la de Cromwell del siglo XVII en Inglaterra y la guerra de secesión en Estados Unidos. El aprendizaje de la historia no tiene otro sentido que el aprender qué ha pasado para poder proyectarnos nuestro futuro. A veces, bueno, ya está muy manida la fase de Avellaneda, esta del pueblo que desconoce su historia, es capaz de volver a retomarla. Bueno, pues los hechos traumáticos como tales los tendríamos que analizar mucho más precisamente porque no queremos que vuelvan a ocurrir. Otro punto que me parece destacable de la charla fue el momento en que decías que realmente no nos disfrazamos. Sí, bueno, es que vestirse de raro, entre comillas, para cualquiera que no esté relacionado con la recreación, de alguna manera tiene una apariencia de carnaval, de disfraz, ¿no? Pero yo, bueno, cualquier recreador va a desterrar esa idea porque disfrazarse es un concepto peyorativo o negativo. Nosotros nos investimos, que es un concepto bastante diferente porque lo que se trata es de intentar ponerte en la piel de esa persona y enfrentarte un poco a las mismas situaciones o los mismos problemas que podía tener. Salvando las distancias, lo mismo que le ocurre a esa persona. ¿Tus amigos saben que te dedicas a las reconstrucciones? Yo invito a mis amigos, en alguna ocasión vienen, incluso, bueno, en el grupo hay más de uno que al final ha entrado en la reconstrucción cuando ha visto desde cerca lo que significa. No, 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 no hay miedo. ¿Cómo podríamos convencer a un hipotético público? ¿Qué se va a encontrar en una reconstrucción histórica? Pues hoy en día en el mundo de las maquinitas, en el mundo de internet, en el mundo virtual, por llamarlo de alguna manera, la reconstrucción histórica ofrece lo que yo llamo una realidad palpable, ¿no? Es una historia viva. El concepto inglés es living history, que es historia viviente, ¿no? Entonces ofrece algo cercano, algo que no es frío, como la página de un libro de historia o como una vitrina de un museo. Ahora se usa mucho el término de museo vivo, que es un museo. Exactamente, es que es un museo que está vivo y que además se puede tocar, ¿no? Eso, yo también que tengo niños pequeños, he visto que es algo muy importante, ¿no? El que puedan tocar, el que puedan palpar, ¿no? Los niños reciben información con sus sentidos de una forma muy básica y desde luego el tacto es importante. Muchas veces se habla de que hay que cerrar las heridas y cosas por el estilo. Y desde luego, bueno, en mi opinión personal, una herida se cura cuando se analiza cuál ha sido el daño y se ponen los remedios para sanarlo, ¿no? Y en la medida de lo posible obtener la experiencia para que no vuelva a ocurrir ese daño, ¿no? Creo que es lo más básico. Tras escuchar a Ángel y Álvaro, me ha quedado la duda de si de verdad nuestros reconstructores están tan al tanto con la historia. Vamos a ponernos a prueba con nuestro trivia al particular. ¿Quién era el jefe del gobierno republicano durante la ofensiva en el Alto Tajuña? Pues, pues, buena pregunta. Abril 38, jefe de gobierno negrín. Mis compis me van a una colleja, vos no sabemos alguna, ¿eh? ¿Qué día murió el general Sanjurjo? ¡Guau! Pocos días después de haber empezado el lanzamiento. Pues en julio, ¿no? Te puedo decir el año si quieres, el 36. Pero no es el día. El 20 de julio de 1936. Más o menos iba yo encaminado. ¿Dónde fue enterrado Buenaventura Turruti? Puedo decir cosas, pero prefiero no aventurarme. ¿En Madrid? En Madrid, ¿no? En Barcelona. Sí que es verdad. ¿Con qué nombre se reorganizaron las fuerzas republicanas? Las brigadas mixtas. Según se guardará. Ejército Popular Republicano. Ejército Popular de la República. Ejército Popular de la República, concretamente. ¿Quién estuvo al frente de la defensa del Alcázar de Toledo? Si no me das en el Alcázar, mi hijo, no sé qué. General Moscardo. José Moscardo y Tuarte Coronel. Coronel, bueno, coronel Moscardo, vamos. ¿Qué general sublevados ha refugio en el cuartel de la montaña? Uf, nunca me acuerdo de cómo se llama este hombre. Pues esa no me la sé. No me acuerdo. Fanjul. Fanjul, mira tú por dónde. ¿Hay premio? Que nos pille, pero no es acoso, tío. Son cosas que tendría que saber. Se saldrá un reportaje de estos, pero quedaremos como borrachos. Pues ya no se me olvidan, ya con esto no se me olvida. Bueno, el día ha sido largo. Me he cambiado las botas por las farpargatas para estar más cómodo. Ahora el baile de época. Tocará descansar. Y oye. A ver si logro echarle un baile, no sé. Pero sin más dilatación, que diría una parturienta, le vamos a cantar Campanera y que sea lo que Dios quiera. De maestro. Vuelta y campanera, aunque la gente no quiera. Fue la mejor de la vida Porque me hizo dolor Su pulmón era ¡Muchas gracias! Hasta aquí el primer capítulo de Tropa Guripa Ahora a dormir, porque mañana O mejor dicho, la próxima semana Nos espera un día muy largo En el próximo capítulo podréis ver Lo que todos estáis esperando Tiros y más tiros La recreación de una batalla de la guerra civil Os esperamos ¡Rompan filas!